Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 23 de mayo, recordamos a San Florencio Significado del nombre Florencio, floreciente, monje de Nurcia Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero se sabe con certeza Que fue el primero abad del monasterio de Santa María de Valverde Y años más tarde del monasterio Carracedo El emperador Alfonso VII también honró al santo abad De él, dice Enriquez, en el menologio cisterciense Fue hombre de gran prudencia y piedad Que adornado de las más elevadas virtudes de la santidad Emigró felizmente de esta vida Y aquí, hasta el día de hoy, se celebra su memoria con gran honor Para llevar una vida más acorde con la regla de San Benito Que había profesado en el monasterio de Carracedo Con marca del Bierzo Decidió ponerse él y su monasterio a las órdenes De la congregación reformada cisterciense Manrique, precisamente, que murió en el año 1156 San Florencio, ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!